Llegó el momento de conocer qué está pasando en los municipios de la región en el siguiente panorama regional. En Tuluá, en un acto de clausura, 233 operadores rurales de los sistemas de abastecimiento de agua fueron certificados por Vallecaucana de Aguas y el Instituto Nacional de Aprendizaje SENA. Este es un avance positivo donde ellos van a poder llevar este conocimiento a sus acueductos rurales, a aquellas veredas bien lejanas y que aspiramos, si Dios permite, que el próximo año podamos continuar con esta capacitación tan importante en favor de los acueductos rurales en el Valle del Cauca. La certificación entregada por estas dos entidades y con el acompañamiento del gobierno departamental liderado por la gobernadora Dilian Francisca Toro, busca mejorar la calidad de vida de sus comunidades en una iniciativa que apunta a fortalecer el sector rural en materia de agua y saneamiento básico. Uno siempre trabajaba muy como a la loca, ¿no? Y ahora pues ya estamos capacitados, ya todo es tecnificado, entonces sí, nos hemos capacitado y hemos aprendido muchísimo. Ha sido un éxito y vamos a lograr que se genere un reconocimiento a nivel nacional del esfuerzo tan grande que hacen las entidades oficiales de orden departamental. Este programa de competencias laborales que certificó a operarios, fontaneros y administradores de acueductos de 21 municipios les permitirá ejecutar actividades operativas de redes del sistema de acueducto con los procedimientos establecidos y la captación de agua cruda para el sistema de potabilización. Todo esto conforme a las normas técnicas ambientales vigentes, las cuales están pactadas en el programa del Servicio Nacional de Aprendizaje, SEMI. En Buenaventura con éxito se cumplió la clausura del Mundialito de Valores Sub-17 que contó con la presencia de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde, Eliezer Arboleda, quienes desde un principio han apoyado el torneo que se llevó a cabo en el barrio Montechino de Buenaventura. De verdad que me siento muy contenta, los muchachos muy contentos también, muy entusiasmados por estos partidos, por este trabajo. Es muestra de esa voluntad, ese interés que tenemos nosotros como administradores y ese compromiso que han tenido los diferentes equipos, tanto de la zona urbana como en la zona rural. El torneo, que se inició con 20 equipos en representación de las diferentes comunas, se clausuró en el campeonato entre Cisneros y San Antonio, equipo que fue declarado campeón. En dicha clausura fueron galardonados distintos jugadores que participaron en el Mundialito, mostrando su buen desempeño y excelentes valores. Son deportistas que lo han dado todo, deportistas comprometidos con sus actividades. Por ello vamos a seguir apoyando este tipo de eventos. Por su parte, la gobernadora departamental que lideró y patrocinó el torneo se mostró satisfecha, ya que el objetivo principal de este Mundialito era alejar a los jóvenes de la violencia y la delincuencia, promoviendo la disciplina y la buena educación a través del deporte. Ese es un instrumento para arrebatárselo a la delincuencia, a la drogadicción, para lograr que los jóvenes tengan un trabajo mucho más integral, no solamente con el estudio, sino con el deporte. Y lógicamente eso los aleja de muchas cosas que no son productivas para la sociedad. La jefe de gobierno departamental también resaltó el buen trabajo del alcalde.